La rivalidad ya fue, pero era una rivalidad buena, que los espectadores gustaban bastante, pero no es quien le gusta el Cristiano, no tiene que odiar el Messi o viceversa, porque son los dos buenos, o muy buenos, que mudaron la historia del fútbol y continúan a mudar, y somos respetados en todo el mundo. En los últimos 15 años, un debate infaltable en escuelas, oficinas, bares, programas, parques y todo tipo de lugares fue Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, tres lustros de una rivalidad irrepetible que siguen dando de qué hablar aún sin ambos futbolistas en Europa. Sin embargo, más allá de los interminables debates, siempre existió el respeto mutuo. A quien le guste Cristiano, no tiene por qué odiar a Messi, porque ambos son jugadores muy buenos, que cambiaron la historia del fútbol, somos respetados en todo el mundo, eso es lo más importante, declaró el astro portugués. Considera que la rivalidad con Messi fue buena, gustó a los espectadores, pero se acabó, señaló Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa, en las afueras de Lisboa, donde se concentra la selección de Portugal. Hemos compartido escenario durante 15 años y hemos acabado siendo, no diría amigos, nunca he cenado con él, pero somos colegas de profesión y nos respetamos, finalizó el futbolista Delal Nassar. Y somos respetados en todo el mundo, creo que eso es lo más importante y él está a hacer su camino, como yo hago el mío, independientemente de jugarmos fuera de Europa. Él ha hecho bien, por lo que yo he visto, y yo también he hecho las cosas bien. Y es continuar, el legado continúa, pero la rivalidad no... Yo no veo las cosas así, porque, ya lo he dicho algunas veces, compartimos muchas veces el palco de 15 años.